bueno hola hoy es 24 de mayo 2024 muy bien vamos o voy a revisar aquí ya tengo la grabación dos horitas más o menos de ese juicio oral que se hizo virtualmente pues el 22 de este de este mes en contra de este señor que lo estoy asistiendo de confianza entonces permítame porque es que pues no tengo el link este para subir a youtube además porque como puede ir todo algo en fin pero si voy a voy a comenzar por subir partes entonces primero que todo la teoría del caso del fiscal y la teoría mía y ahí vamos revisando poco a poco vamos a hacer como en el caso de johnny rodolfo leal como el seguimiento de este asunto a ver este feminicidio agravado atentado que me parece a mí pues interesante para la academia les dije yo que la juez permitió pues que se realice el juicio en la próxima sesión de forma presencial para el día 26 de julio a las 9 y media de la mañana en las horas de la mañana dos tres testigos seguramente llevará el fiscal ya arrancó con dos entonces ahí vamos a ver a partes interesantes primero que todo vamos a mirar la de la teoría del caso para que ustedes entren en contexto entonces como youtube pues me prohíbe pues dar datos como personales donde queden no eso me los saca del aire entonces es mejor tener como cuidado voy a tener cuidado aquí porque corto partes que realmente pues pueden afectar eso entonces escuchemos aquí un momento por favor ya están en la jueza está en el momento en que le dice al señor si aceptan los cargos y ya el fiscal arranca con su teoría del caso bueno muy bien entonces sin más la fiscalía que tiene para decir de igual manera entonces le pregunto frente al cargo de feminicidio agravado de tentativa que le atribuye la fiscalía como se declara usted culpable o inocente gracias no puede cerrar micrófono si es tan amable seguidamente se da el uso de la palabra al señor fiscal para presentación de medida del caso así es señoría muchas gracias por su permiso señoría entonces voy a proceder a qué lo que hoy en día nos convoca a esta audiencia señoría tiene que ver con los hechos ocurridos el día 25 de febrero del 2023 en una vivienda señoría ubicada en el barrio de Guabal como una de esta municipalidad o señoría y luego a mostrar por qué es que para la cédula y los datos entonces el volumen más bien y volvemos a subir esta persona señoría no solamente había sostenido la relación sentimental con la víctima señoría lo que también el día de los hechos y que sólo la directa o señoría y luego de haberla increpado a su señoría normalmente la lesionó con esa arma blanca a su señoría y la otra es grave lesiones a su señoría de la paridad de omero que pusieron el riesgo no solamente de usarlo sino también se huía a su señoría y gracias a que ahí se encontraba sus familiares pues pudo trasladarla a centro de asistencia a su señoría lo que pretende la fiscalía señoría con estos hechos es que se demuestre en juicio oral señoría, ok, evidenciado mejor, en juicio oral varios elementos o varias cosas señoría que son necesarias para que se evite la sentencia condenatoria más allá de cualquier duda en este caso señor Agüez que efectivamente existe un acto violenta un hecho que afectó la vida de la víctima de la señoría y para ello se van a convocar a personas que van a declarar a su señoría como usted autorizó en la misma paratoria que van a indicar la existencia de ese hecho de su señoría y la claridad de la víctima que padece la señora Aula María y a ver, como el nombre de la señoría también se va a establecer que entre la señora Aula María y el señor Ángel Manuel Torres se habría presentado señoría una relación íntima, una relación personal entre ellos señoría y que esa relación estuvo marcada precedentemente a este suceso que hoy nos tiene aquí en este juicio había generado pues actos de amenaza, actos de violencia señoría de diversas maneras en ese caso y una fecha psicológica ya que la insultaba con palabras ofensivas que miraba de su condición de mujer como digo, no era también señoría de situaciones de lópez físico en contra de ella pero lo importante aquí señoría es que esta persona además de la violencia del mal de Cristo y nosotros en términos de intimidación ha estado realizando actividades como realizar el celular, controlar el sistema de sus amigas lo que es doloroso en dicha convivencia lo que es el que ya que es el alivio esto es un juicio para contextualizar que trata no de un mérito de la expectativa de unicidio sino de efectivamente un mérito de expectativa de unicidio y teoría tal y como se abusó y también se va a evidenciar el señoría a través del tratamiento directivo del testigo como el señor Ángel Manuel Torres es ese autor en realidad con intención parosa de querer afectar pues a un compañero sentimental la señora Aura María Guerrero por último, sí, también se va a establecer a través de los testigos el compromiso de la fiscalía no solamente la existencia del hecho que el tratamiento de suicidio y que se contextualiza como tal en oriante del marco de la norma del artículo 104a y 104o con circunstancias de la ración en su señoría que en este caso también se puede significar que indudablemente que el señor Ángel Manuel Torres Rodríguez actuó en realidad cumpliendo en conciencia de lo que estaba realizando él sabía y conocía utilizando una norma blanca y que le dijeron su pueblo a su compañero sentimental y así lo hizo no solamente una vez sino que además como el primero se ha hecho presentar el ataque ese mismo día yo no era así fíjense esto es lo que observa la fiscalía ha dejado lo que tiene evidenciar la fiscalía para que tengan en cuenta más del transcurso del juicio que se evidencien los hechos únicamente los demás que se envía son pesados las pruebas que usted no va a practicar fíjense en este juicio en este caso señora Mantra es esa garantía que presentaba la fiscalía con la finalidad que al finalizar el juicio usted no tenga ninguna duda en el lado de esto no lo hacía de que se debe dictar una sentencia condenatoria en contra de su nombre y más rectores pero aún más por el grito de penedicidio agravado en el grado de que el candidato se envía por el pueblo para ser el impudo y se la acusó señoría muchas gracias bueno muy bien entonces arrancó pues concretamente el señor fiscal con su teoría del caso y él pues indica que se estaba frente a un delito de feminicidio agravado tentado agravado porque se cometió en presencia del hijo feminicidio por el tema de la discriminación de género para eso habla de celos de manipulación del celular del tema de control sobre las amigas sobre todo eso para decir pues que él venía presionándola en ese sentido y que entonces esa agresión para ese día 25 de febrero lo califica pues esos hechos fácticos con esa calificación jurídica recordemos que pues el fiscal tiene el imperativo para exponer su teoría del caso entonces el 371 de la ley 906 dice antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas la fiscalía deberá presentar la teoría del caso la defensa si lo desea si lo desea podrá hacerlo yo les expliqué aquí que a través de una sentencia 36.357 del año 2011 del doctor Julio Enrique Xocha Salamanca indica pues que este sistema procesal penal la ley 906 está diseñado con lo que se conoce y se ha indicado por la corte suprema como el modelo de confrontación de hipótesis entonces les leí incluso una parte de esa providencia para indicar que incluso la defensa dice en el ítem 2.3.4 y dice y no y no presentar ni construir hipótesis alguna limitándose a cuestionar el alcance de las pruebas del acusador evidenciar la falta la falta de solidez de los argumentos o destacar las inconsistencias de sus postulados postulados aunque esto sería recomendable solo cuando la labor de la fiscalía fuese muy deficiente entonces allí pues uno dice bueno no pero es que si aquí hay una teoría que se puede presentar hay que hacerlo porque pues es lo que usted va a prometer antes de iniciar el juicio oral cuando ya esté finalizando el juicio pues cuando le den la palabra para alegar entonces usted diga se acuerda señor juez o señora juez que yo en mi teoría del caso le dije a usted tal cosa y eso fue lo que se cumplió en desarrollo de ese debate público bajo el principio de inmediación entonces ¿por qué? porque es que el modelo hoy en día el modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación y la efectividad de la garantía judicial de la presunción de inocencia pues veníamos de un sistema procesal ley 600 de 2000 en el que el fiscal era el instructor y entonces él investigaba tanto lo favorable como lo desfavorable porque la defensa simplemente iba era allá al juicio pero pues quien tenía la carga de que encontrar incluso algo que fuera favorable tenía que hacerlo el fiscal hoy en día pues no es esa es la finalidad de la fiscalía la fiscalía investiga lo que le considera él propio para el virtual la presunción de inocencia entonces la defensa tiene que en este sistema procesal actual ser activo no tan pasivo pues por eso hay que valerse también del personal de investigadores a fin de dar una misión de trabajo como lo hace el fiscal y pues además de eso revisar todo muy bien lo que el fiscal recoja y que descubra porque ahí también podría ser una técnica o estrategia de defensa de lo que él de pronto dejó de hacer porque muchas veces de los fiscales se quedan cortos en investigación en este caso por ejemplo el fiscal no me está llevando dos policías que fueron los que llegaron al lugar de los hechos a conocer en dos oportunidades ese día 25 de febrero y solamente ese informe de policía judicial me refiere que le entregaron dos folios del libro de población y ayer leo en ese libro de población que los policiales reciben una llamada institucional indicándoles que a raíz de una riña o una discusión en una residencia pues ellos habían ido a atender el caso entonces dos veces dos oportunidades los policiales tuvieron conocimiento directo de los hechos fueron los primeros en llegar a apoyar a la en este caso y que el hijo de la señora había llamado en la segunda oportunidad primero lo hizo la señora que ya declaró que iniciamos el juicio una señora consuelo vecina y entonces ella dice yo llamé porque estaba oía una discusión pero ella no conoció nada de los hechos al interior del inmueble y de ahí fue que entonces ese testigo no me hizo ningún daño ya lo ahora ahora lo podrán encontrar ustedes y también se escuchó un joven ramiro amigo del hijo de la señora que fue el que hizo lo hizo venir venite para acá para la casa porque tengo aquí esto está entre mi mamá y la pareja tienen alegato alegato discusiones entonces él vino y él también fue testigo presencial y él entró al juicio también fue el segundo declarante y tampoco hace daño porque solamente perciben un tema de force geo y un cuchillo entonces que pretendo yo descalificar al fiscal en que no hubo ninguna agresión de ataque con arma blanca con el propósito de matar y el motivo que alude él es discriminación de género y resulta que ese no es el motivo la discusión era otro como lo van a escuchar ustedes en mi teoría del caso y entonces esto se puso interesante realmente yo pienso que hay hay que mirar las cosas pues claramente desde el punto de vista no solamente pues de la fiscalía de lo que él adelantó sino acá entonces no me cita a los policiales no los policías judiciales no lo no entrevistaron a los policiales solamente fueron a la estación de policía y recogieron el folio donde aparecen el nombre de los dos policías esa es la gran pregunta que yo tengo porque Razo no citó a los policiales al juicio si eran testigos presenciales yo los conseguí sus nombres y los estoy me los decretó la juez en la preparatoria para que vengan a juicio yo los quiero presentarlos entonces miren ustedes y es que es tan extraño por qué razón no me lo citó claro no lo citó porque ellos a la hora de la verdad tampoco fueron testigos directos es que de hecho ninguno de la agresión por arma blanca con el fin de o el propósito de matar si hubo un arma blanca en la escena del delito e incluso ese cuchillo del que se da cuenta allí la policía no procedió y se ha tildado mal procedimiento policial según consta pues hasta de pronto un perito se atrevió a decir que le extraña la posición de los policiales ante la inoperancia entonces eso me causa sorpresa a mi y por ahí lo voy a tener que atacar a ese perito como que él se mete a censurar temas de procedimientos policiales y entonces no no se se están llamando a los dos policiales pero lo voy a hacer yo vamos paso a paso sígame aquí entonces en esta secuencia que esto está bueno listo escúcheme entonces mi alegato y ahí se ahora poco a poco vamos mirando esta cosa que es interesante este caso a ver muchas gracias señor fiscal le pregunto al abogado de la defensa si va a hacer presentación de teoría sí sí su señoría lo escuchamos contrario a los hechos fácticos que ha referido el señor fiscal y que lo califica jurídicamente como un feminicidio agravado tentado su señoría hay hechos fácticos diferentes que van a ser también demostrados a través de la defensa toda vez que esta relación de pareja entre el señor ángel manuel y la señora abuela maría data de haberse conocido desde el 8 de diciembre del año 2022 y se formalizó como relación pues ya de convivencia a partir de enero del año 2023 resulta de que se fueron a vivir del barrio San Budas pasaron al barrio del Guabal y el señor ángel como la señora ahora pues tienen unos hijos ya mayores pero no conviven con ellos ninguno y pues una de las condicionantes que le colocó el señor ángel manuel en esa convivencia su señoría era que vivieran juntos solos por su intimidad por su tranquilidad sin embargo todo transcurría normal hasta el mes de febrero los hechos suceden efectivamente el 25 un día sábado pero el hijo de la señora abuela maría llegó a la vivienda el 22 de febrero con sus pertenencias con un perro pitbull él venía de una relación que dejó y entonces eso hizo que se incomodara la relación entre la pareja y empezaron las discusiones respecto a esa convivencia en la que ángel le decía a la señora que no deseaba vivir con él porque él es el que responde por manutención de esa de ellos dos y el joven estaba desempleado eso generó entonces todo tipo de discusiones exactamente el día en mención alrededor del mediodía empezó la discusión y se vio presionada la señora abuela maría y estando en la cocina tomó un cuchillo en la mano y empezó a gritarle de hecho pues eso lo vio como una amenaza pero pues ahí no pasó a mayores hasta allí iba normal todo y en el transcurso del día ya en las horas de la tarde tipo 6 de la tarde estaba el hijo de la señora el hijo de la señora llama a un amigo para que llegue porque dice que las cosas se estaban pues poniendo feas y llegó una patrulla de la policía que recibe una llamada telefónica institucional diciendo que atendieron un caso de riña una discusión familiar los policías advierten eso esto lo voy a demostrar en el juicio advierten eso y les dicen me arreglen su problema porque es una cuestión familiar al otro día usted váyese para otro lado y al otro día arreglan el problema los policías se retiran y alrededor de las 10 pasada de la noche se vienen en la misma discusión y ahí se los ánimos se acaloraron más porque volvió la policía los mismos dos patrulleros estaba el hijo de la señora y estaba un amigo de él resulta de que se escuchan los gritos en la habitación dentro del inmueble en la estación en el barrio de Guabal corre un testigo que van a seguramente traer el fiscal corre detrás el hijo los policías también y encuentran que están forcejeando hablando sin un cuchillo hasta ahí si señoría eso los testigos no insito no van a ser testigos de ninguna agresión como ha dicho el fiscal que actos dirigidos a matar con propósito de matar efectivamente toda policía al ver que están lesionados porque el señor Ángel está herido en la mano izquierda con un cuchillo que le atravesó la mano y la señora tenía una herida en la mano izquierda en el dedo pero entonces conducen al señor Ángel a la estación de policía y le dicen a la señora que si va a formular denuncia y ella dice que no cada uno la señora presuntamente víctima se va a para su EPS al señor que lo llevan a la estación de policía los policías dicen usted estaba capturado lo llevamos a la EPS suya para que le revisen esa mano y efectivamente entonces quedan hospitalizados ambos la cuestión la cuestión es que después viene entonces la ruta de la fiscalía el caso lo adelanta el señor fiscal porque el hijo de la señora el día 27 de febrero va y denuncia que a su mamá la iban a matar y entonces lo tiran de un feminicidio y se inicia todas las entrevistas del señor fiscal pero el señor Ángel salió del hospital también el día 27 28 interpone una denuncia penal contra la señora por el delito por calumnia por injuria perdón violencia intrafamiliar disculpe porque le había atrevido con un cuchillo y le había atravesado su mano izquierda la parte blanda y eso lo voy a mostrar en el juicio por la crisis y por la denuncia que instauró el señor por violencia intrafamiliar eso le le por el traslado al señor fiscal porque dentro de las investigaciones y el fiscal los policiales que van a llegar allí que son de la fiscalía solamente van a establecer temas relacionados con lo que las entrevistas que han tomado pero desconocieron totalmente la otra cara del asunto que realmente quien ha heredido con el cuchillo fue la señora Aura María él lo que hizo fue forcejear gritándole el cuchillo y pues ahí se lesionó también la señora con seis puntos en su dedo izquierdo en la en la crisis de la señora dicen que son lesiones menores no hay por ningún acuado a mostrar que la evidencia de que hubo intento degollarla como dice el señor fiscal que hubo intento porque la lesionó en partes vitales del cuerpo eso es totalmente falso no es cierto y lo voy a aprobar su señoría lo que si es cierto es que el señor antes no le dañaron sus tendones el hecho quedó sin señoría paradójicamente a los dos meses ellos vuelven borró la cuenta nueva se van para Bogotá a convivir a seguir conviviendo y ahí los recapturan el día 29 de mayo al señor Ángel María y está preso desde ese entonces por la acusación que formuló la fiscalía y que el fiscal califica como un policía entonces total para resumir después del debate probatorio su señoría seguramente va a pedir la absolución perentoria por inesistencia del hecho eso es ese es mi propósito mi teoría del caso con base en las pruebas no solamente del señor fiscal sino también con las que tengo y le fueron descubiertas al señor fiscal sucintamente su señoría esa es la teoría que pretende demostrar muchas gracias gracias a la defensa teniendo en cuenta que la audiencia preparatoria la defensa no tuvo interés en las probatorias le pregunto si se mantiene esa llegó algún acuerdo con la fiscalía de la fiscalía no se estipulación no se estipuló nada bueno ahí está grosso modo entonces pues yo planteo una teoría de acuerdo a lo que ya revisé tanto del fiscal como lo que se pudo obtener también porque está la epicrisis de ángel está la denuncia de ángel por violencia intrafamiliar es que el tema también le explico lo siguiente básicamente es la entrevista a la señora a la que ella dice todo el tema ese de la discriminación de género que el celular que celos que no la dejaba salir que las amigas llegaran allá bueno una presión y se enfocan en eso pero la señora no dijo para nada dijo dijo nada en relación con el tema de la incomodidad por el hijo que se había llegado el día 22 de febrero con sus corotos como dice ella con un eje pilro pilbul y desempleado que lo corrieron de una relación exterior entonces eso incomodó allí y ese es para mí el motivo por el cual estaba discutiendo ese día entonces eso pues obviamente que aquí en este caso entonces la señora dice no es que él intentó desbollearla porque tenía que tiene aquí una herida pero las en el estudio que se hace por medicina legal se habla de escoriaciones y una herida cortante de seis puntos en el dedo pulgar izquierdo de la señora mientras que el señor tiene esa herida con el cuchillo que le atravesó parte blanda y no le alteró por fortuna el tendón pero eso el fiscal no tiene nada de eso o no no sé qué ha pasado con los policiales judiciales porque no llegaron hasta allá eso porque si hubieran entrevistado a los policiales que fueron a conocer el caso ellos le hubieran dicho es que lo llevamos a la clínica él estaba herido pero borró ni cuenta eso para fiscalía eso no existe entonces tenga señor fiscal en la preparatoria el colega mío que fue el que asistió a esa preparatoria entonces le dije pues hay que entregarle descubra la crisis al fiscal descubra la denuncia por violencia entre familiar esos documentos que yo pienso más adelante según las cosas como se compliquen o no pues obviamente que la que viene ahora a declarar seguramente va a ser la señora pero ahí hay otro temita miren ustedes lo paradójico en este evento porque resulta que la señora es ella ella es la compañera pareja sentimental para ese momento 25 de febrero o sea cuando la entrevista el fiscal ella renuncia a su a su privilegio constitucional de no auto incriminar a su pareja y le toman la entrevista por eso básicamente es ella la que dice que él intentó que él intentó degollar que entonces pero ella sí obviamente no se no se tiene ningún dato aquí en relación con la herida de la mano del señor con el cuchillo entonces vamos así que en el force cuando entran las personas incluyendo los policiales entra el hijo y el amigo del hijo ellos observan un forcejeo y un cuchillo pero ninguno es testigo de él que él hubiera intentado y ahí es donde estoy enfocando mi energía primero de todo resaltar que el tema no es discriminación de género y segundo de que la herida que no la agredió con un cuchillo él o no tomó la iniciativa él nunca de causar engaño a ella pues por supuesto que entonces ¿por qué? porque la epicrisis como lo dije allí dice lesiones leves ahora el patólogo va a ir a juicio y va a decir no es que pues ella según la entrevista que le haga y según lo que revisó va a decir no es que esto es una cuestión de violencia de género pero y no mira en el otro lado el señor el presunto victimario no fue no fue a medicina legal no a él se le aplicó el protocolo cuando puso la denuncia en la defiscalía por esa violencia inframiliar contra ella y no él no fue ni a medicina legal nada de esos oficios que le entregaron eso le pasé yo copia al fiscal en la preparatoria se le descubrió a su oficio porque el que pasó él a los dos meses bobrón y cuenta nueva se fueron en abril para Bogotá los dos trastearon con sus corruptos para Bogotá y allá estando que le echaron mano y ella estaba con el idea que le capturaron que ahora pues claro no tienen una convivencia y ahora está entonces es lo paradójico en el sentido de que que va a pasar cuando ella llegue jurídicamente al juicio a sentar al fiscal y si el fiscal le va a decir bueno como estaba usted va a amparar en el privilegio o ella puede decir yo me amparo en el privilegio y no hablo que hace el fiscal o que que haría el fiscal pues utilizar esa entrevista de ella como prueba de como prueba de referencia e introducirla a través del policía judicial claro el que le recepcionó la entrevista a ella pero con la preparatoria no quedó así la preparatoria no nunca dijo el fiscal es que en caso tal de que la señora se acoja al privilegio y no quiere declarar yo voy a utilizar la prueba de referencia de que la entrevista de ella a través del policía judicial entonces yo tengo ahí le voy a dar martillo ahí le voy a dar martillo porque va a decir no es posible porque en la preparatoria que tengo el acta de preparatoria no quedó por ningún lado dijo el fiscal eso que en caso tal de que ella se cogiera el privilegio iba a utilizar como prueba de referencia al policía judicial entonces si ella renuncia al privilegio pues ahí si me la pone más pone más difícil pues claro yo tendría que entonces empezar a sacar información en ese contra interrogatorio de una manera muy muy estudiada para poder entonces porque ya si se sostiene en ese caso es el único testigo el testigo el de la víctima entonces que por estrategia de defensa que haría yo o que haría ustedes allá que se les ocurre a ustedes si no hay más si no esa la declaración de ella sosteniendo el cargo contra él un ejemplo pues entonces el plan B el plan B ¿cuál es? el acusado el acusado tendría que sentarlo yo al estrado donde dice señora pues entonces yo solicito que el señor declare al finalizar mis pruebas solicito que él sentara al acusado porque él es el que tiene que tendría que hablar de la epicrisis pero obviamente de la lesión en la mano mostrar evidencia demostrativa creo que es que este documento no me lo pasó el compañero evidencia demostrativa pero bueno está la epicrisis y resulta de que pues tengo que con él certificar de que la agresión entonces él también tendría que renunciar a su privilegio y entonces pues ahí es una situación complicada porque ¿quién salva su pellejo? pues él tendría porque no se va de perdón yo voy a hacer una grosería perdón le meten feminicidio ¿y cuánto está feminicidio? 600 entonces él tendría que decir no es que ella fue la que me agredió a mí yo cuando forceje con ella pudo haber salido herida en el dedo profundamente no profundo sino una herida pues con unas seis puntadas las escoriaciones de que va a hablar el patólogo y entonces ¿cuál lineal acá se habla de una herida? no es que el fiscal dice es que lesionó partes vitales punto que se descalifica también porque no fue lesiones a ella no fue lesiones vitales si tiene por aquí una cuestión lineal pues entonces la epicrisis de ella ya yo la tengo y dice lesiones menores entonces ahí también tengo que enfocarme en ese tema puntualmente para decir pues pues que del forcejeo pudo haberse hasta de pronto lastimado frisión porque no es ni siquiera herida profunda o de puntaje no de puntos nada nada que ver es que diría yo que esa no está clara allí sino que se hablan de escoriaciones en varias partes porque van a escuchar ustedes al testigo que ya entró que cuando entró estaban uno encima del otro forcejeando y un cuchillo ahí en el suelo vamos a ver voy a avanzar entonces pero miren ustedes es un caso interesante y que hay que aclararlo hay que aclararlo entonces como se como la estrategia de defensa habría que esperar yo digo hasta hasta que avance esto un poco más a ver que pase interesante se pone esto para la próxima fecha y si se va a ir la víctima a declarar pues vamos a ver que va a pasar entonces es que por acá tengo el celular sigamos que tengo wow si les doy un ratito más escuchemos a la señora a ver vamos a ver entonces estipulaciones probatorias no yo le dije que no tiene antecedentes solamente y le propongo al señor fiscal que los antecedentes que no tiene antecedentes penales el señor porque eso lo policía judicial lo eso no está dentro eso no eso no eso no tiene que ver con los hechos de la acusación doctor es importante para si es que ya se llega a un 447 pero eso no va a ser objeto de debate en el juicio ok no entonces no hay estipulaciones probatorias no bueno con base en ello entonces corresponde iniciar la práctica probatoria le pregunto señor fiscal al respecto la fiscalía tiene varios para ser escuchados el día de hoy inclusive la señora consulero corrales o consulero y ella se encuentra ahí en plataforma para que podamos escucharla entonces en declaración claro que si señor fiscal no la veo cámara se consuelo ya ya la veo que horror esta virtualidad si es fiasco van a ver ustedes el dolor de cabeza con el testigo que que no se oye que no habla claro que no se que que ruido por acá que ruido por allá señora consulero muy buenas tardes se escucha con claridad no la escucho no se le escucha bastante lejos puede mejorar el tema del audio por favor bueno 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 lo primero señora consulero usted debe estar sola en el lugar donde se encuentra bueno porque veo que está conversando con alguien eso no está permitido así que asegúrate asegúrese de que no tenga que volver a llamar la atención al despacho porque es a usted la que la vamos a escuchar nadie puede darle a usted sugerirle algún tipo de respuesta a las preguntas que se le formulen no puede si hay algo que le pregunte el señor fiscal o la defensa y si no recuerda asiste lo hará saber a las partes ya ellos utilizando la técnica refrescarán su memoria y lo primero que le pregunto es si tiene por favor a mano su documento de identificación por favor reciben acérquelo un poco por favor a ver si esto no me paría 64 a ver voy a aquí voy a hacer un un break con el sonido porque no puede quedar ahí al aire ni la dirección ni los datos personales de la señora esperemos que hasta que jure juramento y ahí seguimos a ver con ella a ver qué pasa los 40 41 43 a ver 15 segundos a ver a ver dónde va dejar de exhibir el documento usted no es que eso está maluco ahí que no se sabe si se ve que no se ve pidan pidan que sea presencial por favor hagamos en las redes sociales requerimiento al unísmo abogados penalistas al juicio oral debe ser presencial allá se está llenando ese palacio de justicia de polilla se le está dañando los audífonos están cayendo las paredes hombre cómo permitimos nosotros esto no es si la corte constitucional ya está y varias decisiones de la doctora patricia salazar no es inaudito que podamos continuar en esas y ya los funcionarios se sentaron cómodos y se quedaron con el sistema virtual por favor por favor es violación al debido proceso al derecho de la defensa cómo haces para entonces interponer objetar para hacer uso de los documentos refrescar memoria imponer credibilidad horroroso gracias por favor bueno conocemos su nombre completo si entonces vamos a hacer una ojalá masivamente abogados penalistas a juicio oral presencial recomendación de la corte constitucional no podemos seguir con eso así a pesar de que haya colegas que están encantados con este sistema eso funciona si acaso para la acusación que hasta yo pienso que en la reforma hasta debería desaparecer la acusación solamente como en el proceso abreviado dele copia traslado de ese escrito acusación defiéndase de eso y y hombre abreviamos el tema de la audiencia preparatoria bueno ahí es así podría manejarse virtualmente aunque no está solamente para pertinencia conducencia utilidad y todas esas cuestiones que eso si podría obviarse en una audiencia hacerse en una audiencia virtual pero el juicio no 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 bueno con claridad eso muy muy buenas tardes de hablar fiscal 184 escucha bien bueno la escuchamos mejor bien una persona pero usted ha sido llamada a la clara en una declaración con su indicó la acción la acción la acción esa sería una pregunta capciosa y uno no la objeta usted sabe para qué pero qué va a saber esa señora porque ha sabido porque va a saber ella es que se procede una pregunta capciosa no sabe por qué con el motivo bueno seguramente hablo con ella para que diera que sí por qué motivo no lo que queda en su casa bueno ahí no le puedo bajémosle el volumen un tico la dirección ¿quién o quiénes vivían ahí? ahí la jueza le llama la atención ubíquense en otro lado porque horroroso el audio yo no no entendí nada y con el hijo que tenía una vida doña ahora vivía con quien vivía con quien vivía con el señor 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 usted sabe qué relación tenían ellos pues entiendan usted observó ahora en un momento si hablamos con vivienda que hizo vivienda cuando tomaron las patas de las cabellas y colocaban y todo eso lo que es que escucha lo último ya con suelo si porque yo vivía un cubo pero la vivienda estaba teniendo ahí como aquí usted va a decir que usted mostraba la casa ¿cierto? pero no decía la casa de una de una de una que era que era de la ¿usted le cuenta hace cuánto que tuvieron la empiezas a vivienda una de hambre? ¿En qué año? En el año pasado Bueno, usted pudo darse Usted nos dijo hace un momento que era amiga De la señora doctora, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo Hace un amigo? Hace 30 años ¿30 años? ¿30 años? ¿30 años? ¿30 años? ¿30 años? Bueno, y usted durante el tiempo La ha conocido En los 3 años ¿Ella, mi terentia, mi terentia ¿El Manuel ha tenido alguna otra relación? Bueno, yo ¿Cuál fue la verdad? 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 de tu, perdón, de tu presencia, de los padres de tu comunidad. Sí, lo que pasa es que, o sea, bueno, yo tengo, yo tengo unas maldades, ¿no? Entonces yo, en esta vista la que vuelve a la cama, es cual, ya lleva mi cama directamente a la sala de la paz. En ese entonces, ahora ya se miran mis regales, yo, bueno, yo iba a pasar mis decisiones, tal, o sea, ella tampoco me dijo, yo no, 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 no. Horrible. Perdóneme señora. Oiga pues, ahí mira la juez. Escúcheme, escúcheme señor fiscal y los demás, pero no sé si a todos los demás les está pasando lo que sí les está pasando a la judicatura. No. Y es que en realidad hay algo en el labio, desde donde está conectada la testigo, que no permite por momentos entenderle con claridad las palabras que pronuncia. Uy, sí. Me pido, por favor, señora María Consuelo, para no tener esta prueba, por si no, y no, entendible. Dime, eh, de pronto unos audífonos que usted puede utilizar, por favor. Este es el audífono. Pero, pero de tal manera que usted pueda acercarse el micrófono a la boca para que lo podamos escuchar. Poder el audífono. Es que no sé, usted está utilizando celular o computador. Celular. No sé cómo podríamos hacer que mejore usted. Señora, pues, observó que es que el micrófono lo tiene hacia atrás y no hacia adelante. Eso es lo que yo estoy observando. Gracias, doctora Hartley. Puedo ubicar mejor este, estos audífonos, porque si no... ¿Ya? A ver, sí. Sí, señora. Bueno, eh, con la comprensión que le pido al señor fiscal en la pregunta que le hizo. Por favor, repita la respuesta porque debe quedar muy claro qué fueron los hechos que usted observó. Por favor. Por favor. O sea, yo lo aprendí con mis bravas, y los hechos que fui. Mi taller es un trabajo que hace de la mitad, ¿no? Yo le he hecho un poquito el parque allá, directamente hacia la, hacia la parte de la mitad de la casa. Sí, 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 sí. No, no, está deficiente, doctora, aparte de que hay una, hay música por aquí. No sé de dónde se proviene. No, no se lo entienden de la parte. Ajá, pues, imagínense. Es que es bien complicado Señora María Consuelo Porque el despacio tiene que tomar medidas Para que la prueba quede En debida forma Y mire, con esa, más se escucha la música Que su voz, con eso le digo Salsa La pregunta Respetuosa es si tiene En su casa otro tipo De audífonos que usted pueda utilizar Los señores Vaya, podrón La cambiemos Por otro día Yo digo que la cambiemos Por otro día, sea presencial No me entiendo O sea, ahí, señor fiscal No puede Y la música, su señoría Es el ruido de la música Que nos aprecia Yo soy de otra parte, señora Consuelo Yo soy de una habitación interna Es un sitio donde no le doy La música En la pieza Bueno, ya le doy toda la ropita Y me colgando Señor fiscal, dicen que vamos en audífonos A ver si la escuchamos mejor Si ven ustedes, entonces problemas La música sigue igual La música sigue igual Y eso que No hubo un viernes Que Prenden el pico al frente Como en Cartagena Bueno, bajar aquí Porque es que Digamos esta sesión en dos Porque esto está como muy Si ven ustedes entonces El problema Que existe con esos testigos Es que no es chance Eso no es chiste En fin Incluso aquí Cuando ya Termina ella Al fin se pudo Adelantar el testimonio Que lo va a dividir En otra sesión mejor Porque ya Una horita acá Y estoy en la hora del almuerzo Y entonces El otro testigo Ese si se le escuchó Un poco mejor Entonces A final de cuentas Cuando la juez suspendió Pues ella Pues dijo Yo le solicité Respetuosamente Que Fuera a presenciar Por esas incomodidades Ella aceptó Digo efectivamente Tiene razón el defensor Porque mire lo que ella Ni siquiera escuchaba bien Y eso es Garrafal Error Para la adjudicatura Porque se necesita Ustedes saben Que el artículo 379 De la ley 910 Habla del principio De inmediación Lo que ha dicho aquí Yo el face to face El cara a cara Se lo estaba advirtiendo Ella al principio Vean No va a ser Que le estén soplando Las respuestas por allá Con un parlante A ella le están diciendo Que lo quiere contestar Esos testigos Es muy complejo así De manera pues que El fiscal sin embargo Dijo No es que yo tengo Mucho trabajo Para ir al palacio Al fin le dijo No que pena doctor Pero Dada la situación esta La seriedad Del caso Que no es cualquier cosa Es también La Pues el derecho Que tiene un detenido Imagínense ustedes Pues el A conocer la verdad Pues el que Digo Ojalá estuviera presente Si ustedes han visto Que el de Johnny Rolfo Le da tanto inconveniente Y él pidió Que lo tuvieran presente No 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 virtual Pero fuera presente Entonces Se toman el tiempo En llevarlo Al palacio de justicia Claro Estaban en Bogotá Y eso era En Cali En Cali Pues él está en Bogotá Para una estación De policía Ese muchacho Desde el 29 de mayo Del año pasado Que lo capturaron Y todavía está allá Entonces lo complejo Que es para que salga Y se conecte Virtualmente Eso es increíble Entonces yo creo que Aquí voy a dejar Voy a dividir Entonces ahora sigo En la otra sesión Pues van a escuchar El testimonio De la señora Consuelo Del señor O el joven Ramiro Un caramigo Del hijo De la De la señora De la víctima Y Pues hasta allí No más Porque ya se aplazó Para el 26 de julio A las 8 y media De la mañana Por fortuna La juez Permitió eso La juez ha sido Muy muy Al pie De las garantías En el tema De los contrainterrogatorios También la vi a ella Muy bien Y me permitió Que yo hiciera algunas Las preguntas De contrainterrogatorio Mío Fueron Limitando el tema Del testigo Porque Como le dije yo Para cerrar Ya habre hecho Aquí ya Este terminal A mí Ningún testigo Es presencial Del ataque Y de la agresión A la víctima Ella es la única Que dice Que fue lo que Al parecer Él le había querido Hacer el compañero Pero Estamos viendo O yo Por lo menos La perspectiva mía Es diferente De los hechos Fálticos Al que Ha presentado El señor fiscal De este caso Muy bien Entonces Permítame hacerlo Así de esta manera Porque no puedo Dando garantías Ya me han sacado De YouTube Algunos Ya estaban viejos Ahí De unos casos Que tuve yo Pero bueno Ya eso Ya lo vieron Muchos Y el que vio Vio Y el que no vio Pues se jodió Bueno listo Ok Entonces Por la tardecita Completo esto Y así vamos Adelantando Que más Chao pues